Música Encontramos en el mismo cauce de la quebrada Magín, donde se han realizado los trabajos de rehabilitación y en protección del adulto cubierto del canal alimentador. El canal alimentador es una parte de esta obra emblemática que es el Reservorio Tinajón. ¿Los trabajos en qué han consistido? Primero, en la margen izquierda de esta quebrada Magín teníamos un enrocado de apenas 50 metros. Esos 50 metros se han estabilizado de mejor manera, pero a la vez en esta margen izquierda se ha protegido adicionalmente con 500 metros de enrocado. Y en la margen derecha es el dique con piedra enrocada que hemos puesto por cerca de 1.3 kilómetros, de tal manera de que no se desborde y no llegue a colapsar ni el conducto ni el canal alimentador. Aguas arriba de esta misma quebrada también hemos protegido un dren, que tiene, el dren desemboca sus aguas a la quebrada Magín. Hemos protegido esa salida para poder también evitar daños que normalmente se ocasionan en época de avenida. De la misma manera para que el flujo, orientarlos dentro del cauce, se ha hecho una pequeña descomatación en esto cerca de 1 kilómetro de aquí en la quebrada Magín. Nosotros como una institución sin fines de lucro velamos por los intereses de todos nuestros agricultores y créanme que estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad como comisión para tener que participar juntamente con ustedes y en lo que nos corresponde y en lo que nos asignen a ustedes los trabajos. Estaremos ahí para representar a todos los usuarios. Pero esto es importantísimo, estos canales, la protección de estos canales de la desformatación y el enrocado definitivo. Yo recuerdo en el 2019 cuando se inició el ministro, se hizo una desformatación en el río Chancay. Lamentablemente esta crecida de estas aguas se las ha llevado todos. Por eso le digo, señores, ustedes que son representantes del P.O. Hay que estar, hay que ser, o con los ministerios de agricultura, que es el PSI, agro rural, hay que hacer un trabajo articulado y un estudio definitivo para que sean estas obras. El beneficio de este enrocado, de lo que ustedes ven como defensa ribereña de la quebrada, no es exclusivamente para que el agua no se desborde. Al evitar que se desborde el cauce, lo que estamos evitando a la vez no solamente es proteger a las áreas agrícolas que se encuentran y se pueden erosionar o pueden llegar a centros poblados como tenemos más abajo ciertos caceríos. También esta obra nos permite evitar que el canal alimentador no colapse. Desde el punto de vista institucional ese es un punto clave para nosotros. O sea, proteger el canal alimentador sirve para poder embalsar el agua en el reservorio de Tinajones. Y a partir de ahí poder atender a cerca de 25 mil agricultores y a toda la población de Chiclayo y Lampayeque, del cual se a veces sirve a través de Excel. Es decir, nosotros entregamos agua del reservorio a Excel para que ellos a la vez puedan ya tratarla y dar el abastecimiento al uso poblacional. Es importante que estas obras que hoy día se estén elaborando partieron con una visión de seguridad. Como lo dije hace un momento, si no tenemos agua, ¿cómo podemos producir? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos progresar? ¿Cómo podemos desarrollar? El hecho de tener hoy día cinco ríos intervenidos o por intervenir en Lampayeque da justamente el valor que es la agricultura. Haciendo esto es un rol importantísimo que se debe desarrollar sí o sí en Lampayeque, porque en Lampayeque netamente es productor, netamente es agricultura. La vez terminado 5.153 obras, el tener otras 3.000 que están en ejecución, ¿qué nos da? Capacidades. Esas obras en su mayoría, puedo decir que es el 90%, lo están haciendo en el gobierno subnacional. Y esas son capacidades, conocimiento, preparación, que no se va a ir. Felizmente que no va a desaparecer al día siguiente, se va a quedar. Y cuando vengan nuevos retos para hacer nuevos proyectos, va a haber gente que está capacitada con ese conocimiento, con esa transferencia de conocimientos que va a poder seguir mejorando y trabajando en su región. Con todos los agricultores y agricultoras de la región Lampayeque, estamos muy, muy comprometidos. Sabemos cuál es la valía de la agricultura en esta región y que vamos a seguir trabajando en evitar las inundaciones a través de los cinco ríos que nos toca tratar. Vamos a trabajar de manera importante en estos cinco ríos, en Motupe la Leche, en Saña Olmos y Chancay. Así que creo que la agricultura definitivamente está siendo prioritaria para la reconstrucción.